Música Música baca di rio gana getulis ke kawan yang janji ada teh di gawah migan alohuna lomongongan duka di warbongan riba genalongan si penting asal hualan kogoman buiteng tersenongongong jalaran sokokoni noyokman riwana waniwana pisan sapa singwani pastik tuin ini sarang ibu tuan rumah yang keding binangkan ibu sarini sing ditebangi sarang nopiuli yang keding majikan nom sing bakar ini buiteng tersenongong jalaran sokokoni noyokman riwana waniwana pisan sapa singwani pastik tuin ini sarang eang ee alika yang keding eang ee dikamin angkane kang ditembangi eang ee alika soten binangkane calon tuan rumah dewe ikan ee alika masjid haona pisan ditebangi y 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